hola chicos chicas aquí que me han informado algunas suscriptoras de lo que está pasando en guatemala en todos los lados del mundo parece que está el mundo al revés aquí tenemos una velita hoy empezamos con las oraciones si yo la verdad que siento mucho porque tengo un amor especial por todos los países del mundo no tengo ninguno en común pero dios mío cómo está todo parece que me levanté esta mañana y me veo un montón de correos de cómo se encuentra si yo también y a los que me dicen puede hacer un trabajo si yo hago trabajo pero pídemelo al correo y se lo quieren hacer ustedes yo les pongo algunos ahora vamos a guatemala con todo gusto haré una cadena de oraciones a a cómo se llama el otro esto que están muriendo ahí las guerras son estúpidas pero esto ha existido siempre desde que el mundo es mundo no le dan caso a predicciones tontas no ni esto lo digo en Nostradamus ni lo digo esto ha pasado desde que el mundo es mundo todo todos 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 queremos nadie ni está de acuerdo con nadie nadie absolutamente nadie unos quieren blanco los otros quieren negro hombre ya guatemala lo entiendo porque hay gente que no puede bajar ni a comprar tienen para paralizado el país pero esto guatemala es que tienen aquí un bultito guatemala que tienen que quitar del medio es corrupta no yo diría más bien que es corrupta si esto es lo que quiere el pueblo y no va a parar hasta conseguirlo yo entiendo que hay muchas personas que viven lejos y no pueden bajar ni siquiera a a comprar tienen la ciudad toda cerrada seamos conscientes que esto es un paso una transformación que pasa cada x años es que no hay ningún lugar que esté tranquilo no bueno porque quieren una cosa otro porque quieren otra es normal es normal y lógico yo rezaré ahora pongo una velita de esperanza aunque sea yo sé que una vela no arregla nada me dirán mucho pero por lo menos las oraciones si llegan vale al cielo ya el conflicto ese que hay en tal cual gas como se llama ya ni quiero hablar pero de todos modos eso ha existido de que el mundo es mundo nunca desde la edad primitiva no había ningún hombre que se llevara bien parece que la humanidad somos apestados si y el mundo se está sacudiendo hay temperaturas elevadísimas hoy aquí en canarias ya llevamos una semana así a guatemala hay un grano en el culo que se tienen que quitar es lo que me salen las cartas y lo lograrán son guerreros de argentina no digo ni pío pero de todos modos las oraciones si tenemos que porque cada uno piensa en lo suyo si en su dinero en todo lo que quiera pero también hay que tener un poco de humanidad y rezar por la humanidad porque vamos no es una no es una tercera guerra mundial olvídense esto ha pasado desde que el mundo es mundo y nunca y nunca porque viene gente mala sin escrúpulos que le da lo mismo una red que un sol y intentan intentan aprovecharse de la humanidad pero la gente no es tonta no es tonta no o sea que vives tú bien y yo no 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 hay que dar una oportunidad a todas las buenas personas yo no entro nunca en política y eso lo he dicho no porque después saltan por ahí y no quiero no no yo si me piden oraciones las hago sí pero que hay países que van a caer en picados sí a nivel económico todo no todo no todo pero vamos aquí hay una guerra también en Europa que no se ha terminado vaya parece que el mundo está loco que tiene ganas de que no se acabemos sí parece que tienen ganas de acabarse uno con otro con lo bonito que es vivir en paz a veces la gente se ríe porque yo tengo yo no hago premoniciones ni ni esto ni nada no prefiero lo que veo callármelo porque no y por favor tengan cuidado con la frontera se los pido de favor que no se puede coger y hacer las cosas eh con locura no 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 hay que respetarse si tú quieres que te respeten respeta respeta tu prójimo el que dos manos te mandan para atrás sí ahora y luego encima te apuntan y te dejan pasar nunca no y es verdad después después te quedas parado mucho cuidado sí mucho cuidado dice Manuel con eso no es que estemos al tanto de todo no pero hombre algo me llega algo me llega yo por eso no veo la televisión hombre me la persona esta de Guatemala que me me acaba de escribir por supuesto que voy a orar yo prefiero orar pero para que esto siga para adelante el país es un país muy cañero lucha mucho no le tienen miedo hay una mujer aquí que hay que quitar mira ya le queda poco como hay otros que giran porque el mundo no puede estar basado todo en corrupción 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 pero en qué país vivimos dios mío no 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 aquí no hay profecías ni ni tonterías ni nada de eso lo que hay es que el mundo es mundo desde que desde que empezó la tierra el hombre no se conforma con nada ¿verdad Manuel? siempre guerras, guerras y más guerras y venga y yo te aplasto tú me aplastas qué razón somos así de nefastos es tristísimo ¿Usted ve solución a esto Manuel? a la humanidad a los humanos es imposible no tenemos no tenemos llevamos siempre peleándonos y yo que no creo los terratenientes no, no creo los ovnis como no he visto ninguno no creo si podemos pasar uno por encima de otro pasamos así de triste esta vida inundaciones todavía están con lo de pero es que esto tiene que pasar por orden la tierra ha sido así siempre ¿verdad Manuel? que es en Aganistán también los terremotos otras dos réplicas ayer en Aganistán dos réplicas hay que tener tranquilidad porque las habían recuperado de uno y le vinieron dos le vinieron dos y las inundaciones que hubieron también en la India también en la India también hubo unas inundaciones hubieron si se cayó un lago se esparramó una cosa así también murió un montón de gente se parece que está la cosa muy loca como para encima estar tirando bombas madre mía no pero yo aún así sigo diciendo que hay que tener fe que todo se va a arreglar mediante una cadena de oraciones estar todos tranquilos no estarte tirando yo soy la mejor hay que haber un respeto ese respeto hay mucha gente que no los tiene muchos de los conflictos que hay son de toda la vida bueno eso lleva 60 años 60 años eso no es nuevo eso no es ninguna tercera guerra mundial eso lleva desde un problema de territorio de territorio exacto una decisión que se tomó con el pueblo de Israel después de cuando el holocausto pero bueno eso y los que estaban allí claro pues el hombre contra el hombre wow de verdad si sacaran algo una cosa será como antiguamente por las mujeres o por esclavos manos de una barata siempre se han estado peleando si siempre esto no es nuevo ahora ni nada igual que nuevos representantes nuevos líderes que haga la gente lo que le dé la gana que vote a quien le dé la gana que nos dejen vivir en paz que nos dejen vivir en paz a mi yo no hay que respirar cuidar la naturaleza hay aferrense a la vida yo sé que ahora Guatemala está jodida porque no dejan bajar a comprar tienen el país la parte baja toda cerrada yo sé pero ahí tiene una mujer hay una mujer ahí que es un grano en el culo y se lo tienen que quitar y se la quitarán echarán verdades a la luz y siempre sale las mentiras tienen patitas cortas lo que pasa es que quien sufre eso sufre los pueblos sí los líderes políticos no sufren ninguno no la gente que tiene mucho dinero se escapa claro como decía el anuncio tonto no soy claro lo malo es la gente que no puede ir a ningún lado exacto y la gente que está esperando va a comprar un pedazo de pan y no tiene hombre aquí yo no soy boba hay un montón de argentinos que me escriben y me dicen de clase los pobres me da pena que no pueden ni comer de verdad y yo contra eso me veo muy vulnerable solo con las bombas que se tiran habría comida para todos con lo que vale vamos ya se ha acabado el hambre lo que pasa es que no interesa eso claro para que se va a acabar el hambre claro es así de triste eso es eso es un eso es un negocio que ha existido siempre de que sí sí desde colombia es hombre que si esto que si te tiran y si no se daban con una piedra como fuera que si mi país es mejor que el tuyo que si mi país la gente somos gente todos da igual el color nosotros tenemos amigos de todas clases todos de todo de todas las religiones de todas las formas de ser no vemos a la gente vemos gente siempre trato de expresarme con respeto porque hay gente que no son respetuosa que atacan a todo el mundo y yo no ataco a nadie todos los países son bonitos todos del mundo todos tienen sus cosas lo que pasa es que la mayoría o a uno no se puede ir porque hay peligro el otro está mal el otro está peor y el otro no se sabe yo he estado en países que ni imaginarme ahora volver que va es imposible claro porque se puede llevar un susto sin querer vamos yo he estado en países por ejemplo en Marruecos imagínate si me hubiera cogido Marruecos a mi en el terremoto he estado en países en Turquía en Ankara en un montón de países que ahora en Túnez en Túnez también estuve donde hubo también aquello sí sí uno no sabe y ahí ni pasarme hora de volver ahora ahora que está la cosa debería de bajar un poquito está muy violento después del COVID después del COVID eso es lo que iba a decir la gente se ha violentado o sea sí sí se han salvajado sí sí es como si se hubieran echado no sé cuidado Manu no sé si no ha sido yo ha sido oye Bowie qué pasa eso no se hace no no aquí hace un calor y después la climatología loca loco aquí estamos a treinta y pico grados por la noche por la noche por la noche que es otoño y sin caer una gota y que no termina el incendio porque los árboles claro le queda el eso por debajo y están echando agua todos los días vamos a ver Dios mío si esto se restablece un poquito cuando llueve llueve fuerte que no se puede coger no que es lo que hace la península que la arrasa arrasa sí arrasa agua no hay agua no hay bueno aquí sí yo tengo agua sí agua tenemos pero hay países hay países por ejemplo los riegos están muy limitados sí pero hay países que le quitan la luz y el agua hay que mirar eso también es una tristeza yo la verdad que voy a hacer una oración quien quiera seguirme en la cadena de oración hay gente que te ríes no no te ríes que mañana te puede tocar a ti mañana te puede tocar a ti nunca se sabe nunca se sabe a quien le puede tocar nunca le estamos enseñando a las criaturas un mundo que los pobres no le están regando un mundo esto no existía cuando yo era pequeña que los pobres no van a saber entre esto no es que nacieron con la pandemia esto no no era que los pobres ya nacieron conviéndonos con la mascarilla no y que tardan en hablar hay algunos que yo conozco con la pandemia que nacieron cuando claro la pandemia y les ha costado hablar a los críos claro con estos tapabocas hay un maravilla una pandemia ha sido esto es el sentido común todo política pura si 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 puro me gano pa mi me gano pa mi voy todos hacen negocios ahora la gente humilde pues así no va la cosa no yo recuerdo cuando la pandemia que veía gente botada por las calles era algo horroroso en vez de avanzar parece que hemos retrocedido es triste eh pero es así eh hay que educarnos mentalmente no ya de estamos en el siglo XXI de chácara ni mierda ni hacer hay que ir hacia adelante hay que ir y positivamente con la mente con la mente abierta usted respete para que lo respete porque mañana te puede tocar a ti vaya si una cosa la alegracia no se sabe nunca cuando viene los cambios son buenos siempre pero ya esto yo espero que en el 2024 esté más tranquilito vamos a ver dios mío porque es que si pero en todos los lados y el mundo a la vez el mundo está respondiendo decían que no pasaba nada con el cambio climático si hay no se puede negar eso siempre lo he dicho yo eh algo que dijo hace por lo menos cuantos años yo tengo el video ahí por lo menos la verdad incomoda y vaya que es incómodo por lo menos 20 o así por lo menos 20 años que yo vengo diciendo eso y todo el mundo se reía de mira ahí ese sí fue predictivo sí sí se ha habido un cambio brutal en todo a ver si hay un poquito más de tranquilidad para el 2024 según las cartas que se ponen en la fila es una cosa que parece que les cuesta y hay una cosa que se llama fanatismo y dogmatismo eso no lo podemos tener ser fanáticos no no yo creo que esto cambie una que se hace una predicción otra que no somos personas somos personas y educadas vamos respetamos y pobre del que no me respete porque entonces sabes que voy a abortir es así hay que ser respetuoso que si tú si te puedo poner una pata encima para que eso sí no hay que ser respetuoso yo creo que para 2024 las cosas pueden cambiar un poquito a ver si el hombre se da cuenta que se está aniquilando sí mire me estoy acordando ahora esto esto es un poquitín para alegrar esto sí mire esto no es ahora esto es en los años 60 sí se hace ya cuando la Tana y también la gente iba muy crisprada en las grandes ciudades iban como ¿en qué año? en el 60 en España que hubo como una revolución así muy sí muy rara pues en las grandes ciudades la gente pues eso que las casas oías al vecino te ahorraba la tele la radio podías escuchar la del vecino y ya estaba y iba un día conduciendo y entonces le dije a uno que le iba con el coche lleno el coche lleno con los niños la mujer la bolita yo creo que había metido hasta el perro iba a la puerta de atrás abierta y para que vea como estaba también decrisprada la gente que le dije le digo cierra la puerta y me dijo yo la tuya ay que fuerte así así decrisprada va la gente ahora yo no porque yo vivo en un pueblo y estoy lejos de todas sí de todos y veo que la gente está crispada va a la ciudad y ¿qué pasa? todo el mundo te salta ni educación ni nada ¿cómo ha cambiado todo eso? sí parece que está la gente como muy palmada yo no sé no está agresiva sí es muy agresivo armas en todo el mundo aquí todo el mundo tira venga hola yo no sé no 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 entiendo esta humanidad demasiados problemas en el mundo como decía mi amigo Bob Marley sí yo es que yo espero que para 2024 porque esto es una locura lo que está pasando es un cambio a positivo a esta famosa transformación a ver eh que es la transformación ¿cuándo va a haber directo Don Manu? pues muy pronto el mundo va a seguir con y sin problemas vaya el mundo seguirá sin todo aunque no estemos nosotros aunque eso fíjate aunque no estemos nosotros claro en vez de cuidarnos que es lo que debemos hacer después del caos tiene que haber un caos para que se transforme todo pero claro habrá transformaciones como ha habido transformaciones no me hace falta leer ni Nostradamus ni nada ya eso pasó a la historia no no cada uno que crea en lo que crea yo respeto en el que le doy yo a ese hombre a quien gana Nostradamus yo no lo creo por eso le digo que cada uno le da la interpretación que quiere cada uno exacto le da la interpretación ven cosas porque si le voy a decir una cosa eh yo que que soy ya no mayor no mayor yo lo leí antes de los del 11S por ejemplo sí y nunca se había nombrado que iba a pasar el 11S no que luego una vez pasado ay si lo dejo aquí no sé luego puedes sacar puntas hasta de una eh sacan de todos lados de todos sí pero que esto que den lo mejor de cada uno sí y lo mejor vendrá mira aquí lo pone en mi velita da siempre lo mejor de ti y lo mejor vendrá hombre no hay que dejarse tampoco pisar porque si a mí me pisa yo voy a por ti eso de poner la otra mejilla no yo como un avión y voy a por quien sea no se puede poner la mejilla todo el rato ah no vamos a ver hay que ser personas no hubo gusto ¿cuándo va a haber directo? pues no lo siento no lo sabes no porque mañana tengo que ir a preparar una cosa eh y de verdad me da tanta pena lo que está pasando pero no voy a hablar ni de política ni de religión no no ni de nada porque yo no soy política a ver a mí no me pagan porque no soy presidente ni política ni voy nada ¿vale? no me gusta la política no me gusta la religión no porque estos son las peores guerras del mundo han sido por política y por religión dogmatismo somos fanatismo y dogmatismo eso también lo nombra la biblia y los forrados no los nombra porque están todos forrados ah sí es un negocio yo cuando fui a Roma al Vaticano no me dejaron entrar a ciertos sitios pues si era la casa de todos me tenían que haber dejado entrar sí hombre había unas zonas que no tenía acceso yo ah claro no sabré yo no no por aquí no por ahí no no yo no 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 compré ni esto estaba también en Fátima he respetado hombre sí respetado hay que respetar sí pero que todo es un negocio sí en Fátima también estuvo en Alhambra y respetó la Alhambra y respeté también la Alhambra y si hay una mezquita iba a una mezquita no va a entrar si yo estaba en Marruecos como no iba a respetar la mezquita yo callada como si iba uno a otro lado donde tenga su iglesia hay que respetar a mí en Marruecos me dijeron se tiene que tapar para entrar en el agua y que me quedo no me quedo de otra estaba en un país que no era mío había que tener respeto pues me tapé que 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 iba a hacer pero va a hacer tampoco pasa nada no pasa nada si yo voy por ejemplo a México pues comeré tortillitas que me encanta claro si iré a otros lugares comeré asaditos todo todo estoy con todo voy a empezar hoy a hacer una cadena de oraciones porque esto va de mar en peor y vamos a tratar de que el año 2024 si sea más calmoso si sea más bonito por dios si ustedes ven una religión que no es de ustedes también hay que respetarla porque hay gente que se dedica no eso es del diablo que sabe si usted a lo mejor es el diablo mismo en persona vaya no los matices eso se llama también me acuerdo cuando era pequeño que decían ten cuidado con esos que dicen por mi culpa por mi culpa que se daban golpes en el pecho si hay muchas que yo conozco que se dan golpes en el pecho por mi culpa por mi culpa sexuales me dan exactamente lo mismo aquí hay respeto para todo el mundo y pobre da igual el color la raza el país la raza la religión me da exactamente igual vale mientras haya respeto no da igual ni lo que sea ni porque me vine a vivir en el monte tan lejos de todo bueno pues mañana hablan clases de doña Gregoria suerte guatemala a ver si esto se quita ya creo que sí con los que están ahora en un caos tenga cuidadito con los niños por favor con los niños venga chicos y chicas hasta mañana que dios me los bendiga y voy a seguir trabajando y nada soy bruja si soy bruja pasa algo si no te gusta no mires mi canal vete a otro como decimos aquí pues bueno ahí estamos huijude haznos una serpiente de esa de plástico de plástico no de ay que bonito tenganle amor tenganle amor a los animales que es lo más importante ay sí sí lo que tú das recibe empiecen a verle el lado positivo si te dejó tu marido ay chica busca un ritual y hazlo que no puedes pídemelo a mí yo te lo hago no hay ningún problema y si es un desgraciado pues donde hay peces hay si donde hay sirena el mar está lleno de peces también venga pues hasta mañana que habrá clase o directo no se lo que habrá porque estamos con treinta y pico de temperatura y esto es fatal bueno chicas y chicos y tengan cuidado no tengo ni facebook ni twitter ni ti mierda ni falta que le haces no pa qué